Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Es el sol, de viento y no somos ni gente que hoy se levanta Somos el sol Ya, 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 ya ¡Voy a un raro! Caceli, ¿no? Nos encontramos en este festival o festín de la gente Ya tocamos y vamos a descansar El hotel es de dos estrellas y no hay recepcionista si no es una máquina Y necesita una clave y no la tenemos Tenemos sueño y estamos cansados Nosotros hagamos un camuchata Mucho gusto para el camioneta de camuchata Estamos en Goblins Parece ser un sitio como hay gente muy millonaria Solo se ven mansiones grandes y todas alrededor de un río que pasa Y vamos a un club a compartir también con varias bandas Y vamos a un club a compartir también con varias bandas Otra vez, otra vez Las manos arriba No, 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 ahí se la rompe Ahí se la rompe Es que me derriste Se pasó de copas y tuvo un accidente en su cama El mismo señor del hotel dijo esas cosas pasan eso en una banda de rock Pero menos mal el entero Pero el tipo no se podía ir Es que te tengo que pagar una almohada, un almohadón, una cobija y un colchón Podrías empezar tus pinos en Alemania Ya compraste colchón, almohada y cobija Fuego de habitación Fuego de almohada Podría empezar una vida en Koblet Con la brasilera enorme Vamos a visitar la catedral de Colonia y el domo Está bien increíble La arquitectura gótica en su máximo esplendor hasta el día de hoy Las cabezas de Futurama Estamos en el río Rhin El río Rhin Data de la antigüedad Un río antiquísimo Desde el principio de esta tierra Atraviesa el continente alemán Como podemos apreciar en sus aguas Pampotes En el río del Rhin Yo creo que en esa casa que vemos allá Hacen el vino casa del Rhin Nos exportan a Bogotá Ya somos el sol Ya somos el sol El rinco al par Y nosotros somos la tierra La luz se levanta Ya somos el sol El rinco al par A corte del rinco al par pound El rinco al par Te humano Por elaledjetero команga me muero Y segurara que recibo Cada día que paso vuelto Latte conmigo Tan un rinco al pat Y se intentó Cada día que paso vuelto Latte conmigo Hacen el posible El origen Tomate ¿Cómo se limplan los labios?